La tilde diacrítica La tilde diacrítica, aquella que permite distinguir palabras que se escriben igual, pero que tienen significados distintos y presentan diferente pronunciación. En este sentido, la Real Academia de la Lengua Española señala que la tilde diacrítica se utiliza a fin de diferenciar en la escritura ciertas palabras de igual forma, pero distinto significado, que se oponen entre sí por ser una de ellas tónica y la otra átona. Aquí te presento algunos ejemplos. Tú, se tilda cuando es pronombre personal. Tú te llevaste las cosas de la mesa. No se tilda cuando es adjetivo posesivo. He visto tu carro nuevo. Ve, se tilda cuando corresponde al verbo ir. Ve a la casa del vecino. No se tilda cuando corresponde al verbo ver. Ella ve los carros pasar. Más, se tilda cuando es adverbio de cantidad. Quiero más de todo eso. No se tilda cuando se reemplaza por pero. Hice el trabajo, mas no me pagaron. T, se tilda cuando es sustantivo. Yo tomaré un T. No se tilda cuando es pronombre. Te fuiste al supermercado. Estos y muchos más consejos a través de nuestra radio online. www.radio.primerreporte.com